Según el servicio interno de los Estados Unidos está diciendo que José Torres debe más de 500 mil dólares que no ha pagado en varios años, durante 10, 15 años que no ha pagado sus taxas, lo cual pues básicamente José Torres se ha metido en problemas que pues tiene que pagar esa deuda o irá a la cárcel. E inclusive muchos medios están diciendo que José Torres se quiere mover para México para así evadir las taxas. Bueno, pues ya oyeron, por ahí dicen, ¿verdad? Me dijeron, pero me suena lógico porque bueno, él, el día que lo entrevistó Jurcio, ese día, le preguntó, ah, entonces enterraste ese millón para evadir impuestos. Y lo aceptó, digo, no lo dije yo, ¿verdad? Lo dijo él, porque al rato pues de todas sus mamadas me echa la culpa a mí, pero no lo dije yo, lo dijo él. ¿Quién contó un millón de dólares enfrente de las cámaras? Él, no yo. ¿Quién dijo que enterró el dinero? Él, no yo. Entonces, pues, puede ser cierto lo que dice este muchacho. El que se va a ir a México, no se va a México. No se va a México porque pues allá lo andan esperando, ¿verdad? Entonces no, él a México no va. Entonces, pues, lo más seguro es que tenga que pagar impuestos. Pero bueno, ya saben cómo se las gasta él, que se siente el más chingón. Pero aquí en Estados Unidos te la pelas, cabrón. Y más con el IRS. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es una noticia en desarrollo que no la dije yo, la dijo el muchacho. Yo nada más estoy dando mi humilde opinión. Pero de todas maneras, ya saben que por cada like y por cada compartida, es un chingas a tu madre para las chepamitotes de parte de su amiga La Kiki, sincero y honesto.